Y nos encontramos una vez más en el Teatro Bar Bohem con la mejor compañía, Valentina Zaini. Valentina, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está ahí? Muy bien. Valentina, ¿qué te parece el teatro? ¿Cuáles son tus expectativas para esta noche? Mira, yo estoy súper contenta de haber venido para acá. Encuentro que es un teatro súper bonito, desde la gente que trabaja al escenario mismo, un lugar cálido, buena onda y de verdad que a todos los comediantes que quieran venir para acá, vengan, porque ya seguro que va a ser una excelente noche. Es una excelente noche, la semana pasada estuvimos con Felipe Avello. Creo que no le fue muy bien. Bueno, no quería mostrar detalles en este minuto, pero fue bien, dejé que le fue bien. Sí, buenísimo. Mira, mientras a los colegas les vaya bien, a uno le va bien y yo espero de la noche que la gente que venga lo disfrute como yo disfruto estar haciendo lo que a mí me gusta y ya estar arriba de un escenario es un premio para mí. Bueno, entradas agotadas, entradas reservadas, todo para venir a verte esta noche. Sí, yo no tengo idea, nunca pregunto nada yo, sé que hay gente que, ya hay dos personas acá que yo no me esperaba que vinieran, estoy súper contenta, la conocí hace 10 años. Tengo amigos también que van a venir, pero de seguro va a venir harta gente. ¿Cómo no va a venir un jueves? Teatro Bohem, decoración, armonía, comida rica también, traguizo, al seco. Hay un buen ambiente, está todo preparado para tu show. Mira, mi show, mira el vestido, imagínate cómo estoy, o sea, preparadísima. Muy bien, entonces les queremos decir a todos nuestros amigos, ¿cierto? Que nos están mirando en este minuto, que venga al Teatro Bar Bohem. Aquí la está llevando en este minuto con los mejores comediantes de Chile. No se lo pierdan por ningún motivo, hoy día a las 11 vamos a comenzar, vamos a estar con todo, hay música, hay canto, hay stand-up show, sorpresa. Y para todos los comediantes que vean esto, vengan también, porque de verdad que no se lo pueden perder, está muy bueno. Muy bien amigos, ya lo saben entonces, desde acá del Teatro Bar Bohem, hoy esta noche, Valentina Zaini directamente desde Chile Edición. Desde Canadá, desde Canadá. Ah, desde Canadá, internacional, internacional esta noche, acá en Teatro Bar Bohem. Nos vemos. ¡Suscríbete!